Los misterios de Ruins of Power fueron revelados, casi todos al menos. ¿Estamos seguros de que el extraño es Gandalf? ¿Qué son los Sistari? ¿De dónde vienen? ¿Qué podemos esperar del extraño para la siguiente temporada? De esto y más hablaremos en este video. La segunda gran revelación del final de temporada de Ruins of Power fue la identidad del extraño. Bueno, todos damos por hecho de que se trata de Gandalf, ¿cierto? Pero por aquello de las malditas dudas, ¿será posible que Amazon vuelva a manipularnos? Es decir, ahora sabemos que son capaces de poner cebos para confundir a la audiencia y jugar con lo único que tienen a la mano, lo que no está escrito en la historia de la Tierra Media. Por ejemplo, tuvimos los personajes de las sacerdotisas que sirvieron para avivar la discusión desde los teasers y únicamente tuvieron el propósito de distraernos y hacer el engaño más efectivo. O sea, ya sabemos, Tolkien es una maravilla, pero el hombre tampoco era una máquina inmortal. Y en su lapso de vida le fue imposible aclarar cada punto y detalle de absolutamente todas las tramas, personajes y miles de años de historia. ¡Imposible! Entonces, con Sauron como el gran protagonista de la segunda temporada, los guionistas pueden servirse de que no hay mucho escrito sobre su actividad en cierto periodo de la segunda edad, más allá de los grandes acontecimientos, por supuesto, para crear líneas argumentales completamente nuevas y desarrollar toda la historia de las tierras del este, de Rune, el territorio más inhóspito, misterioso y sin información de la Tierra Media. Creemos que puede ser algo positivo para Rings of Power. Para los escritores, sobre todo para los que viven con la presión de complacer una audiencia tan diversa en una de las series más importantes de la historia, es un alivio moverse en las zonas grises del canon. A estas alturas sabemos que el canon para Rings of Power es una sugerencia de inspiración, pero también sabemos con la misma seguridad de que no se puede adaptar aquello sobre lo que no se tienen derechos legales, que los fanáticos seguirán exigiendo que todo se haga de ciertas formas, a las que de hecho los showrunners decidieron hacerlas. Para comenzar a desentrañar el misterio alrededor del final y responder que es un instar, debemos recapitular un poco en la historia de la Tierra Media para que sea más fácil. Recordemos que en el principio de todo estaba el Uno, Eru Ilúvatar, la llama imperecedera quien creó todo. La jerarquía de toda la creación inicia con él y desciende. En primera instancia con los Ainur, seres divinos inmortales hechos a imagen y semejanza del Uno. Ellos también tenían capacidad de crear, aunque por supuesto solo como una concesión de la omnipotencia de Ilúvatar. Los Ainur crearon y dieron vida a través de la armonía y la música. En este punto es cuando Ea y Arda, el mundo físico, la Tierra Media y toda la geografía fueron creados. Digamos que fue el proyecto de los Ainur. Ahora, viene la siguiente subdivisión. Cuando Arda, donde se desarrollan todas las historias que conocemos, fue creada, hubo un grupo de Ainur que decidieron mantenerse en lo etéreo al lado de Ilúvatar, pero hubo otros tantos que decidieron ir al plano físico. A ellos quienes se aventuraron eligieron una forma y género que conocemos como Valar. Y entre ellos, los Valar, existe todavía una subdivisión más cuya diferencia radica en términos de poder y jerarquía. Ellos fueron conocidos como los Mayar. A ver, es así. Ilúvatar lo creó todo. Entre ello, creó a los Ainur, quienes se encargaron de usar la divinidad compartida del Uno para crear el mundo conocido. Y los que fueron al plano físico, fueron renombrados como Valar y Mayar. Los primeros con mayor jerarquía que los segundos. Finalmente, si llegamos a los magos, entre los que se incluye Gandalf, hay un grupo de Mayar que fueron asignados para viajar específicamente a la Tierra Media para auxiliar a los pueblos libres a luchar contra Sauron. A esta orden especial, llamada Istari, Istar es el singular, pertenecen a los magos. En la tradición del universo de Tolkien, se desconoce el número exacto de enviados. Pero se sabe que de los principales fueron cinco. Kurumo, Olorin, Aiwendil, Alatar y Palando. Aunque serían conocidos con otros nombres entre los pueblos de la Tierra Media. Saruman, Gandalf, Radagast y los magos azules. Se dice que Manwe y Barda eligieron a Olorin, que es Gandalf. Aule, a Kurumo, que es Saruman. Y Habana, a Aiwendil, que es Radagast. Y Orome, a Alatar y Palando. También conocidos como los magos azules. Los Istari llegaron a la Tierra Media con una misión específica y con reglas de comportamiento. Los Valar les prohibieron emplear abiertamente su poder, por lo que se les ordenó que asumieran formas débiles y humildes, para así orientar a los pueblos de la Tierra Media con consejos y sabiduría. Incluso se menciona en los cuentos inconclusos que la suya era una misión de conciliación y amor para reunificar todo lo que Sauron había separado con sus artes y engaños. Sin embargo, los Istari fracasaron. Saruman se corrompió y se alió con Sauron. Radagast olvidó su misión, porque las plantas y los animales se convirtieron en su único interés. Y finalmente los magos azules, de quienes menos se sabe, nunca regresaron de sus viajes al este. Entonces, Ishtar es una denominación específica de los Maiar, quien a su vez comparten facultades cuasi divinas al ser parte de los Valar. Pero en sentido estricto, Gandalf y el resto son Maiar, al igual que Sauron. El Señor Oscuro es probablemente el Maya más importante, por todo lo que movilizó en la Tierra Media. Cuando Manwe, el rey de los Valar, descubrió que Sauron estaba acumulando poder, nuevamente convocó un consejo para decidir qué hacer con el lugar teniente rebelde de Morgoth. Los Valar finalmente decidieron enviar emisarios al otro lado del océano para dejar constancia de que Valinor no había olvidado ni abandonado a los pueblos libres de la Tierra Media. Los dos Ishtar y más conocidos son, por supuesto, Saruman y Gandalf. Mientras Saruman decidió elegir un lugar en el este para establecerse, Gandalf continuó vagando por la Tierra Media, y conociendo a diferentes personas, labrándose una reputación entre los gobernantes de cada reino. Los elfos llegaron a llamarlo Mitrandir, el peregrino gris. Mientras que los enanos le dieron el nombre de Tarkun, que básicamente se traduce como Hombre de la Vara. Y los hombres de Dúnedain, los herederos de los reinos caídos de los hombres, fueron quienes lo nombraron Gandalf. Ahora, la gran pregunta. ¿Estamos completamente seguros de que el extraño es Gandalf? Bueno, las pequeñas pistas que nos dejaron a través de la temporada parecen confirmar que estamos ante un viejo conocido. Los susurros a los insectos, su filiación a las razas menores, su identificación como un instar por parte de las chicas atemorizantes, y sobre todo, hacia el final de la temporada, diálogos que nos resultaron muy, pero que muy familiares. Tanto las frases grandilocuentes a las que nos tiene acostumbrado acerca del destino y el valor, como la referencia al olfato y como guía en tu camino cuando no tienes ninguna otra certeza. ¿Qué hay en contra de esta casi certeza que emocionó a millones? ¿Por qué razones podría no ser Gandalf? Por un lado, el canon. Y por el otro, los guionistas de Ruins of Power. El canon podría estar siendo alterado, pero no de la forma que la mayoría creeríamos. Lo primero que nos viene a la mente es afirmar que Gandalf no pisó la Tierra Media hasta la Tercera Edad. Pero en el libro de los pueblos de la Tierra Media hay un pequeño apunte que deja abierta la posibilidad de que Olorín ya había visitado la Tierra Media desde antes. Así que en sentido estricto y con un enorme salto de fe, podríamos jugar con la idea de que este es el caso. Entonces no habría alteración en ese sentido. Pero lo que sí nos podría hacer dudar es lo que afirman hacia el final del capítulo y parece ser la línea para el arco argumental del extraño Inori, el viaje Run. La historia de las Tierras del Este está más vinculada a otros de los Istari, los magos azules. Quizá a quien estemos viendo hasta ahora sería Palando o a Alatar. Si fuera alguno de ellos, también sería favorable para los guionistas, porque al no existir mucha información, les permite crear casi desde cero un arco dentro de la Tierra Media con un mago como protagonista. Y no solo es una beta en la que podrían explorar más la magia en la Tierra Media, sino que son culturas enteras de las que poco se escribió y podrían ser desarrolladas como nunca antes. Recordemos que en esa zona de la Tierra Media es por un lado la región en donde se encontraba Cuivienen y Hildorien, lugar donde los elfos y los hombres despertaron por vez primera, al igual que se encuentran las colinas de hierro en donde los enanos moraron desde la primera edad. Con el tiempo se convirtió en un territorio maldito porque los hombres ahí fueron leales al mal, primero siendo siervos de Morgoth y después siguieron siendo leales a Sauron. Como lo ven, amigos mágicos, la región de Run tiene muchísimas posibilidades temáticas y mucho terreno libre para crear historias. Por eso mismo tendrían mucha libertad para crear una historia con un mago diferente a Gandalf. Otra pista interesante será Sirdan, el carpintero de barcos y guardián de los puertos grises, quien presumiblemente saldrá en la segunda temporada y es quien es testigo de la llegada de todos los Istari, al menos en la tradición de Tolkien. Según la adaptación que hagan del personaje, podríamos tener más información. Con el viaje a Run del Extraño y Nori, es probable que este arco argumental continúe completamente separado de Galadriel, los Númenorianos o cualquiera de los otros argumentos de Ruins of Power, aunque sería extraño que su parte de la historia permaneciera completamente desconectada de todo lo demás que sucede. Todavía falta mucha, pero mucha, Tierra Media por descubrir de la mano de Amazon, así que estamos ansiosos por ver la segunda temporada. Y si les gustaría saber por qué la escena de Laris Strong y los pies de la reina Allison en House of the Dragon es importante, se los dejamos en las pantallas finales. Y recuerden, amigos mágicos, que las palabras son nuestra fuente más inagotable de magia.